Yo me voy a casar con mi princesa Yo voy a bailar con mi princesa, la sabrosita cumbia, yo tiemblo de emoción Y más, me siento enamorado de mi linda princesa que es toda mi ilusión Vení princesa, vení pa' acá, que la pachanga ya va a empezar Vení princesa, vamos a gozar, que la pachanga está de verdad Vení, 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 que me estoy volviendo loco, que me siento enamorado, que me muero yo por ti Vení princesa, vení, pa' acá, que la pachanga ya va a empezar Vení princesa, vamos a gozar, que la pachanga está de verdad Vení, 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 ven Música Música Música